¡Oh! Checky, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Todos han pasado de las 11 de la mañana, 13 grados la temperatura, y estamos en vivo por América Tucumán, en este programa del día viernes, ya preparándonos para otro fin de semana, y de cara a las próximas elecciones del 11 de agosto, las paso, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y vamos conociendo, dialogando con los distintos candidatos a diputados, precandidatos a diputados nacionales de nuestra provincia. En esta oportunidad con nuestro querido amigo Ariel García, legislador provincial, precandidato a diputado nacional por consenso federal, que impulsa a Roberto Labaña y a Urtubey como presidente y vicepresidente de la nación. Lista A. ¿Cómo estás mi querido Ariel? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto. Es un gusto recibirte. Muchas gracias. ¿Cómo va esa campaña? Muy bien, la verdad. Me imagino que a full. Sí, muy bien, la verdad que muy contento con la aceptación de la gente en ese mano a mano que tenemos de cara a estas primarias abiertas que se van a realizar del domingo que viene al otro, es decir, el 11 de agosto vamos a tener la oportunidad de definir simplemente quiénes son los candidatos que queremos que compitan en la elección general de octubre, porque en octubre es donde realmente van a definirse en una elección presidencial quién va a ser, quién va a administrar el destino del país por los próximos cuatro años y también quiénes van a ser los representantes del pueblo que va a tener Tucumán en el Congreso de la Nación. Por eso es que le estamos pidiendo a los tucumanos, al pueblo tucumano, a la familia, a esos jóvenes que hoy buscan tener oportunidad de ofrecerle este futuro que junto a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey le estamos ofreciendo con consenso federal con la lista A. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de recoger el apoyo, el entusiasmo y sobre todo la fuerza que nos da la gente de decirnos qué bueno que usted pueda seguir siendo representante del pueblo, que podamos ahora que estamos culminando en nuestro periodo legislativo, poder ser representantes del pueblo, llevar la voz de los tucumanos a la Cámara de Diputados de la Nación. El candidato en nuestra provincia de la fórmula Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, Ariel García, legislador provincial, le estamos viendo en pantalla justamente este spot publicitario que habla de la inflación, seguramente forma parte de la propuesta electoral de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, la inflación, el desempleo, también lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, de alguna manera las promesas incumplidas por parte de la actual gestión. Sí, además de promesas incumplidas, es el aumento de la pobreza. Tremendo. Vos sabés que cada vez es más difícil la situación para todos los hogares, tanto para el emprendedor, para el comerciante, para el empresario, pero fundamentalmente también para el pueblo trabajador. Hoy mantener un puesto de trabajo es difícil y mucho más difícil es para aquel que busca tener un trabajo y no puede hacerlo y no puede conseguirlo. Entonces tenemos que tratar de recuperar la capacidad de consumo. Por eso Roberto Lavagna, que es un hombre que le ha tocado ordenar la economía en momentos de crisis, es el mejor candidato que podemos ofrecer para las elecciones. Entonces, por eso que estamos pidiendo el apoyo, porque además lo que queremos es que los argentinos, que el pueblo pueda recuperar la posibilidad de tener plata en el bolsillo. Si nosotros logramos que la gente recupere la posibilidad de tener el dinero en el bolsillo, eso genera consumo, porque cuando vos tenés dinero, vos podés gastar, vas al súper, vas al almacén, compras, consumís. De esa forma se puede generar que se ponga en marcha la economía y sobre todas las cosas los comercios no se vean obligados a tener que reducir el personal o en algunos casos cerrar las puertas. Entonces, bueno, estas son las cosas que garantizan, Roberto Lavagna, de darle la seguridad de que vamos a ordenar la economía, pero además también ayer en hora de la tarde tuve una reunión con el Centro de Industriales Panaderos, con lo cual te quiero dar un anticipo muy importante. Vamos a formular un proyecto de ley para declarar la emergencia en la actividad industrial panadera a lo efecto de garantizar el pan en la mesa de todo el pueblo argentino, en la mesa de todos los tucumanos. Porque hoy, frente a este momento difícil que le toca vivir a la economía de nuestro país como consecuencia de lo que no saben o de lo que engañaron al pueblo y que ahora lo quieren engañar nuevamente, queriendo demonizar a la gente entre este presente que empobrece y el pasado que atrasa, bueno, justamente nosotros lo que queremos es que el pueblo salga de ese engaño, no se dejen engañar y que votemos por el futuro, porque tenemos una salida. La salida es por el camino del consenso, la salida es por poner en valor la mirada que vos y todos podemos hacer para contribuir ese gran acuerdo de unidad nacional que podemos hacer con Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y teniendo un diputado nacional que lleve la voz de los tucumanos al Congreso Nacional. Hablaba recién de un proyecto de ley, sos el legislador que más proyectos de ley y que se han convertido en ley que has presentado en la legislatura de la provincia. Se va a realizar un importante evento el próximo 5 de agosto en un conocido hotel de la zona del Parque 9 de Julio. Sí, el lunes próximo, el lunes 5, vamos a rendir cuenta, le vamos a rendir cuenta al pueblo para que sepa cuál es nuestro trabajo, qué es lo que hemos hecho como representantes del pueblo a nivel provincial durante todo este periodo legislativo, el cual tuve el honor de representar a mi provincia en dos periodos consecutivos. Así que la verdad que tenemos una labor parlamentaria que se nutre con más de 63 leyes, más que proyectos, son 63 leyes que rigen para toda nuestra provincia. Y ese es un trabajo que tiene que conocerlo la gente porque tienen el derecho a estar informado porque además son leyes que van en beneficio de todo y cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad. Y es en definitiva para lo que fueron elegidos ustedes los legisladores. Y hablando de proyectos, no descansás ni un segundo, estás por un lado con la campaña a diputado nacional, tu labor legislativa, recientemente un proyecto de ley que tiene que ver con un centro de quinoterapia en Rumipunco. Sí, la verdad que lo decíamos con la gente de Rumipunco, que la localidad más al sur que tenemos en la provincia, prácticamente en el límite de Tucumán con Catamarca, y la alegría de esa familia de saber que vamos a desarrollar en el marco de la ley de la cual soy su autor, que establece la quinoterapia como método terapéutico alternativo, que es a través de la práctica del caballo que genera esa conexión impresionante con las personas y que puede mejorar la calidad de vida, sobre todo para aquellos que tienen dificultades motrices. Bueno, lo que estamos por hacer es poner en desarrollo un centro de quinoterapia para todos los tucumanos y para todas las familias que habiten en el sur de la provincia. Qué buena noticia, qué buena noticia. Para finalizar, mi querido Ariel, estamos ya en la cuenta regresiva, rumbo a este 11 de agosto, el trago saludable con frutas que queremos convidarte en esta mañana. Un breve mensaje para los tucumanos como precandidato a diputado nacional por consenso federal lista A, la fórmula Labaña-Urtubey. Queremos pedirle a los tucumanos que la elección del próximo domingo no sea entre lo malo y lo peor, elijamos lo mejor, elijamos la voz de los tucumanos que queremos llevar al Congreso Nacional. Yo lo que le ofrezco es cumplir con ese mandato que le pidió el Papa Francisco a todos esos jóvenes en ese Congreso Mundial de Brasil cuando le decía, hagan lío. Yo le prometo que voy a ir a hacer lío en la Cámara de Diputados de la Nación para llevar la voz de nuestro pueblo para defender a los tucumanos. No puede ser posible que con todo lo que le ha dado Tucumán a la Nación no tengamos un fondo de reparación histórica para este pueblo que ha tenido que sufrir el cierre masivo de los ingenios que hoy ofrece productos que pueden ser exportados al mundo y que le da la posibilidad de desarrollo económico y productivo a todo el norte del país. Así que esto es lo que le ofrecemos, tener un diputado que va a ser un verdadero representante del pueblo. Por eso no estamos ni con ella ni con él, estamos con vos, estamos con ustedes que son los tucumanos que necesitan tener quién los represente en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias, mi querido Ariel. Es un placer, como siempre. Ariel García, legislador, precandidato a diputado nacional por consenso federal, lista A. Que tengas un excelente fin de semana. Seguramente no vas a descansar, seguís recorriendo los distintos puntos de la provincia. Nos vamos al encuentro de Andrea.